...Tariano, miércoles, cocina, ecuatoriana, jueves, como hoy sopa y viernes dulce. ¿Cómo le va, Brito? Surda, surda, excelente. La tengo más cara que el agua. Hay que empezar el segmento diciendo que hemos descubierto una habilidad adicional del señor Campana. No solamente cocina, no solamente baila, no solamente canta. Además, él, bajo su autodenominación, bajo su propia iniciativa, se ha nominado a él como el Benedetti de la cocina. Yo me otro. ¿Usted dijo? No mienta, Brito, por favor. Usted dijo aquí, soy el Benedetti de la cocina, o dijo el Capi. El Capi era. El Capi era. El Capi. Así que, por favor, antes de empezar el segmento, Adrián, ponga una música inspiradora, por favor, le ruego. Proceda con el primer poema, por favor, señor Campana. ¿Quiere que lea un poema? Por favor, adelante. Miren ustedes, este poema que me dijo el señor Campana, este poema yo se lo dediqué a una persona muy especial para él. Pero vea la música que ponen, Dios mío. Adelante. El poema, un aplauso para el señor Campana y el poema del día. Le leo triste, lo leo. No, lo lea algo con sentimiento. Y usted lee otro. Yo leo el otro, ya. Trasládese al momento antes de empezar. Ya, ya, perdón que no me regrese a ver, ya. Por favor. Solo escúchenme. Escúchenme. Y debo decir que confío plenamente en la casualidad de haberte conocido. Que nunca intentaré olvidarte y que si lo hiciera no lo conseguiría. Que me encanta mirarte y que te hago mío con solo verte de lejos. Que adoro tus lunares y tu pecho me parece el paraíso. Que no fuiste el amor de mi vida, ni de mis días, ni de mi momento. Pero que te quise y que te quiero, aunque estemos destinados a no ser. Esa sensibilidad, esa fibra. Como las fotos. Poética, por favor, como las fotos. Como las fotos. Qué impresión. Jorge, mire, Brito, vamos a hacer un bisque. Ay, si me cambia de tema, ¿no? Me cambia de tema. Mal criado, vamos. Vamos a hacer un bisque de camarones. Para las personas que no saben lo que es un bisque de camarones, es una crema de mariscos. Crema de mariscos. Normalmente en la categorización de las sopas está el bisque y lo que son las cremas. Separadas, porque el bisque es una crema de mariscos. Perfecto. Mismo procedimiento. Entonces, Brito, vamos con los ingredientes para hacer este bisque de mariscos. De camarones. Para nuestro receta de queso, un bisque de camarones, necesitamos una cucharada de mantequilla. Mantequilla. Media cebolla perla en cubos pequeños. Cebolla perla en cubos. Media unidad de zanahoria en cubos pequeños. Cubos pequeños. Dos tazas de camarones limpios, pero con cáscara, por favor. Con cáscara, por favor. Una unidad de hoja de laurel. Laurel. Media cucharadita de tomillo seco. Tomillo seco. Bien, Brito. Una cucharada de perejil picado. Perejil picado. Una cucharada de pasta de tomate. Pasta de tomate. Un cuarto de taza de brandy. Brandy. No tiene brandy, Brito, cualquier tipo de licor. Licor. Ya. Una taza de vino blanco. Vino blanco. Cuatro tazas de fondo de pescado. Fondo. Dos cucharadas de mantequilla. 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 Dos cucharadas de harina. Harina dos. Una taza de crema de leche. Taza. Y como siempre, sal, pimienta. Al gusto. Muy bien. Una recomendación a tarde. Cuando usted haga el fondo de pescado, por favor, lógicamente cocine el espinazo del pescado en agua fría, en agua audición. Por favor, que no pasen los 45 minutos. A partir de los 45 minutos de cocción, el pescado comienza a botar amoníaco. No me diga. Así que que no pase de 45 minutos, por favor. Importantísimo. Ya, importantísimo, Brito. Ya. Vamos a calentar acá nuestra sartén y nuestra olla. Perfecto. Vamos a cortar zanahoria. Qué técnica depurada impresionante, señor. Le gusta, Brito. Es por este tipo de cosas, por el canto, por el baile, por la poesía, por esta técnica depurada del pecado que el señor Felipe Campana va subiendo vertiginosamente a sus seguidores en Twitter. Es impresionante. Es impresionante lo que se llama. Pero, pero por favor, o sea, receta, recomendación, le gustó algún plato, no entendió algo, me escribe y yo le respondo. O sea, ahora roba chef campana, muy en Facebook. ¿O dónde más le dicen? No le cogí en bajada, no le cogí en bajada, no. Matrículas abiertas, por favor. Si quieres sonreír, ser bueno, aprender a cocinar como lo está haciendo Brito, yo no puedo trabajar así. No se puede, es impresionante. Este mocho es el que comienza todo así. Bueno, como le contaba Brito, estamos con matrículas abiertas, por favor, 5 horarios, usted no tiene tiempo, de 7 a 9, 9 y media, 11 y media, 3 a 5, de 6 a 8 y los días sábados intensivos, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí estaremos, ahí estaremos. Ya. Zanahoria picada y ahora vamos con la cebolla perna. Zanahoria picada, vamos con cebollita. La cebolla no se olvide, Brito. En este caso voy a hacer un tipo de bisque, pero ojo, no lo vamos a licuar. ¿Por qué no lo vamos a licuar? Porque normalmente los bisques se hacen con las cáscaras de los mariscos, cualquier cosa. Usted licúa, ya en este caso no, que quiero que solo nos dé el sabor. De acuerdo. Ya, vamos a poner un poquito de grasa aquí en la sartén. No te sé, señor, que me puse esto para poder ayudarle. Venga, venga, venga acá, venga acá. Ya, vamos a poner grasa. Ya. Vamos a poner la zanahoria. Muy bien. Con mucho cuidado. ¿Sabe qué es más práctico, Brito? ¿Qué? Esto. O sea, lo estaba pensando, me digo. Sí, ahí como... Ya, muévalo duro ahí, Brito. Perfecto. Hágase paso, ¿qué sabe hacer? Yo no sé, o sea, arriba tienen con usted una afición. A Calife no sé qué pasa. Siempre ponen estas musiquitas media raras. Yo no entiendo por qué, la verdad. ¿Sí? Sí, ¿no? Estoy preocupado porque a usted le pasa exactamente... Yo también estoy preocupado, pero por usted, Calife, ¿eh? Yo también le pasa exactamente... Todo el día viene poniendo estas músicas. Como el señor de esa cama. ¿El cachimocho? Exacto. Ya. Entonces, mira, hemos puesto aquí un poquito de mantequilla, hemos puesto cebolla, hemos puesto zanahoria. Estamos ahí, ¿no es cierto? Sí, señor. Hágale un buen refrito, Brito. Ya. Debería bastante grasa esto. Sí. Ya, entonces no dejemos que se seque. Vamos a continuar. Sal. Sal. Y pimienta. Ya. Vamos a picar un poquito de perejil. Muy bien. Un poco grande, ya. No importa porque igual esto solo queremos que nos bote el sabor, no queremos nada más. Así. Perfecto. Queremos que bote el sabor. Vamos con perejil. No olvide, si usted está ahora sintonizando el programa, estamos preparando un delicioso bisque de camarón. ¿Para qué quiere el pimentero, señor? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Guarde, guarde el pimentero por otro lado. No, por favor. No. Ya. Vamos a poner una hojita de laurel. Yo le defiendo, yo le cuido aquí. Aquí hay complot. Vamos a poner un poquito de tomillo seco. Surda. Surda. Muy bien. Tomillo. Laurel, tomillo y perejil. Mantequilla, cebolla, zanahoria, hemos puesto perejil, hemos puesto tomillo, hemos puesto laurel. Estamos ahí meneándolo. El aroma es increíble. Qué barbaridad. Y una vez que pase esto, miren, hay que tener listo lo siguiente. De acuerdo. Ya. Buen refrito, buen refrito, bonito, buen refrito. Vamos a poner nuestros camarones. Ojo, el camarón solo está desvenado, pero queda con cáscara porque el sabor en sí o todo lo que es la potencia del camarón está en la cáscara. Y luego vamos a utilizar la cáscara del camarón dentro. Por eso, Lidia, es que mucha gente cocina y licúa las cáscaras. ¡Por favor! Pero aparta, va. Ya. ¿Hasta cuándo va a cocinar usted el camarón, Rito? Hasta que se ponga rojo intenso. Hasta que se ponga. Rojo intenso, pero genial, ¿sí? Aquí adicionamos. ¡Vamos, Solipe! Te invito a bailar el sasua. ¡Qué no! ¡Vamos, que no va! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante! ¡Hasta ahí, hasta ahí no pasa! ¡Hasta ahí no pasa! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Una más para atrás! ¡Para atrás! ¡Izquierda, izquierda, izquierda! ¡Derecha! ¡Muy bien! ¡Izquierda! ¡Tercera! ¡Vamos! ¡Derecha! ¡Adelante! 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 ¡El paso del mocho, el paso del mocho! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Adelante, adelante! ¡El paso del mocho para atrás! ¡Para atrás, el paso del mocho para atrás! ¡Izquierda! ¡Todo como mocho, ¿no? ¡Derecha, izquierda! ¡Derecha! ¡Adelante! ¡Para atrás, para atrás! ¡Ya! ¡Los camarones, perdón! ¡Los camarones, los camarones! ¡Los camarones! ¡No, tranquilo, tranquilo! ¡Que le bajé la llama! ¡Ah, perfecto! ¡Usted sabe, usted sabe! ¡Sí, pues grito yo sí! ¡Muy bien! ¡Recapitulemos! ¡Le gustó el paso del mocho! ¡Perfecto! ¡El paso del mocho! ¡Le gustó, amigo! ¡Sigue, sigue molestando! ¡Sigue molestando! ¡Ya! ¡Sí! ¡Vos también arriba! ¡Sigue molestando! ¡Además que tiene una guerra encarnizada contra el paso del tiempo el señor mocho! ¡Sí, se pinta el pelo! ¡Se pinta el cabello! ¡Así empezó un pan a suyo! ¡Ya! ¡Entonces mire! ¡Ah! ¡Claro! ¡Sí, viene jabonado! ¡Aquí vamos con lo siguiente! ¡Sí! ¡Una recapitulación! ¡Pero rapidito! ¡Ya! ¡Hemos puesto mantequilla, cebolla, zanahoria, laurel, perejil, tomillo! ¡Hemos puesto el camarón! ¡Sal, pimienta! ¡Sal, pimienta! ¡A el camarón hay que ponerle sal, pimienta más! ¿Puedo ponerle un poquito más de pimienta? ¡Ponga, ponga! ¡Muy bien! ¡Esta belleza! ¡Vamos a poner aquí un poquito de licor, sea brandy, sea whisky, lo que usted tenga! ¡Guardarás un poquito! ¡Nada! ¿Sabes qué? Usted no tiene derecho a pedir nada, señor. ¡Ya! ¡Perdóname, por favor! ¡Te pido perdón! ¡No! ¡Ya! ¡Hemos puesto el brandy! ¡Vamos a poner vino blanco! ¡Vino blanco! Felipe, ¿por qué combinamos dos licor? ¡Vamos! ¿Por qué combinamos dos licores? Porque uno nos va a dar un poco más de acidez y uno nos va a dar un poco más de dulzor. ¡Perfecto! ¿Ya? ¡Perfecto! Entonces, Brito, aquí estamos bien, ¿no? Bueno, ahora creo que puedo dejar reposar esto porque ya tiene una base... ¡De líquido! ¡De líquido! Vamos a poner pasta de tomate. ¡Muy bien! ¡Conteste, Brito! ¡Contesto! ¡Aló! ¡Buenos días! Hola, mi querido Israel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Con Andrea. Andreita, ¿de dónde nos llamas? De aquí, de Quito. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal te ha tratado la semana hasta el día jueves? Muy bien, gracias a Dios y súper contenta viendo su programa. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias a todos los días. Me encanta su segmento de cocina. Felicitaciones por el programa, todos. Muy bien, Andrea. Muchísimas gracias. ¿Algo, Andrea, algo que le quieras decir al señor Felipe Campana? Sí, que por favor me diga la frase. Tenga, mi amor. Diga. Dígalo. Un momento, un momento, un momento. Adrián, tambores, por favor. Tambores. ¿Qué suenan los tambores? No, tambores, mi hijo, tambores. Se viene, se viene, se viene. Pues dígame una, dos, tres. Y así quiere que le guardemos comida, señor Calife. Ahí va, se acaban los tambores. Tenga, mi amor. Ahí está. Un aplauso. Ay, Dios. Qué emoción, no voy a poder dormir en esta noche solo por esa frase. Yo tampoco. Andreita, muchísimas gracias por llamar. Gracias, Andrea. Un beso. Cuidado mucho, que les bendiga y que sigan adelante. Gracias, linda. Y tenga, mi amor, ya. Y tenga, mi amor. Tenga, mi amor. Gracias, chao. Bueno. Ya. Recapitulación rápida. Tenemos aquí mantequilla. Hemos puesto la zanahoria picada. Hemos puesto la cebolla perda picada. Pusimos laurel, perejil. Hemos puesto pimienta, sal. ¿Qué más? Pues se me queda una de las especias. Pasta de tomate. Pasta de tomate. Tomillo. Tomillo. Brandy, vino blanco. Y ahí estamos. Y ahí estamos. Y el camarón, claro. Entonces, mire esta belleza. ¿Cómo huele esto? Es que usted nos hagan... ¿Cómo huele? Va a colar usted esto. Ya apagó la hornilla, ¿verdad? Va a culima, es donde va a colar. Sí, señor. Ese es otro. Ese es otro. ¿Le apago la hornilla, señor? No, no le apague, mi hijo. No le apague. Ya. Vamos a quitar todo lo que nos quedó adentro, Brito. Perfecto. Porque acuérdese que en este no vamos a licuar. Bueno. Ya, normalmente usted podría hacer de esta manera. Podría sacar las cáscaras de lo que es el camarón. Y ahora licuador. Y podría licuar. Ya, pero en este caso nosotros vamos a hacer un tipo de bisque diferente. Porque normalmente cuando tú licuas la cáscara, te queda un saborcito medio peculiar. Ya. ¿Quiere que le vayas a pelar? Ahora sí. Viene lo bueno, Brito. A ver. Que necesitamos manos aquí. Bueno. Sori. ¿Será que llamamos apoyo? Ya me apoyo. Ya me apoyo. Necesitamos apoyo, Sori. Y sabe que es lo mejor de todo, que estoy viviendo esto. Esto está hirviendo y yo no sé cómo van a pelar. Porque yo voy a quitar la cabrón y voy a hacer otras cosas. A ver, Jenny, necesito ayuda. Que venga el capi, porque si no, no vamos a lograr. Hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, Israel. ¿Con quién hablamos? Qué gusto. Con Susana, Israel. Buenos días. Susy, buenos días. ¿Qué es de esa vida? Aquí, Israel, viéndoles y felicitándoles por el lindo programa. Muchísimas gracias, Susy. Todas las mañanas me despierto rapidito para ponerme a hacer las cosas y estar pendiente del programa de ustedes. Susy, muchísimas gracias. Entonces, en serio, ese es un regalo de la vida. Ya ha venido el capi. ¿Cómo le va? Salude a Susy. Salude a Susy. ¿Cómo le va, Susy? ¿Cómo ha pasado? Bien, gracias, Cati. Un besito. ¿Quiere brochazo? Yo quiero que me mande un besito al chef Campana. ¿Y yo al Campana? Ah, no, al Campana, usted. No, no. A ver, es de él, en él. Ya, Susanita, denle un minuto. Le quiero pedir un favor bien grande. ¿A mí o al Campana? Me dio mucha, a usted, si al Campana. A ver. Quiero que quise, porque mi hija es una alumna suya y está defendiendo, defendió su tesis el día martes. Ya perdió el año. Ya perdió el año, Susy. Y, pues, ¿cómo es? ¿Y qué? Yo dije, le voy a ver ahí, le voy a conocer personalmente. Mi hija es de Belín García. Ah, mira tú, cómo es el mundo de pequeño, ¿eh? La de la manzanita. Ya pasó. No, a mí. Ya pasó. Ya pasó, tranquilo. Que le iba a conocer el día martes, pero fue una pena de que no fue a la... El día de la que tuvo mi hija la tesis que... No me diga eso, Susy, ¿serio? No era que me llame, yo iba, pues. Era que pida y me llamaban y yo iba. A ver, espérese, Susy, espérese, espérese. Espero verle la próxima semana que le toca hacer el... El práctico. Como es el examen teórico, el examen práctico. El práctico. El secretario. Yo estaré ahí. ¿Le va a ayudar? Yo estaré ahí. No, no, no. No necesito suerte. Tiene mucha capacidad de él, no hay que ayudarle nada. ¿Qué? ¿Un beso era? Es Belín García. Va a besarse el día jueves, chef. Ok, perfecto, yo estaré ahí. Qué lindo, chef, no. Qué lindo, profesor. Tenga, mi amor. Qué lindo. Susy, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo. Chao, Susy. ¿Se lavó las manos, señor? Pero, por supuesto, ¿usted cree que voy a entrar a esta cocina? Señor Campana, ¿hacer qué nos hizo para poder poner los camarones o me lo como? El agua lo voy a estar quemando con el agua. Ay, Dios mío, pero aquí he estado con... Ya. Bueno, entonces vamos a pelar los camarones. ¿Cómo que antes visto esto? Usted pelando camarones, ¿eh? Muy bien. Y están calientes, ¿eh? Ya se entera. Y luego lo que va a hacer, Felipe, es usar la cáscara de los camarones para realizar la salsa, ¿cierto? No, la cáscara ya ahorita con el primer hervor ya... Suelta su sabor. ...todo el sabor. Venga, ¿y la pijama del camarón se come? Puede comer, ¿sí? Ya. Mientras tanto, mire lo que vamos a hacer, Berito. Yo voy aquí a calentar un poco de crema porque al final normalmente los bisques se les agrega crema, ¿sí? Y es importantísimo que la crema esté a temperatura bien, bien caliente porque la sopa está caliente. ¿Sí? El cocinero también está caliente. ¿Ah, qué? ¿Cómo? ¡Por favor! ¡Está bravísimo! Oiga, quiero hacer... No, no, digo caliente de bravo. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué? ¿Qué le quita a usted el sueño? ¿Qué me quita mi sueño? Sí, ¿qué no le deja dormir? No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Y usted? A mí, la ronda. ¿Ah? A mí, la ronda. La ronda. Me quita el sueño. Claro, claro. Estás yo ahí despierto. En serio, Felipe, ¿qué te hace tu asnuchadora, tío? Es que nada. Nada. Las ollas huequeadas. No lo pienses dos veces. Vete preparando, señor Felipe Campana, porque ya mismo te digo, vamos a tener algo que nos va a quitar el sueño definitivamente acá en Gama TV. Pero cuente. No le puedo contar todavía. Solamente váyase preparando porque tenemos desde febrero razones para trasnochar. Ya les contame. Oiga, qué bueno, porque yo paso toda la noche en Bella. Pati, ¿y a ti qué te quita el sueño? Cuéntanos, Pati. Por favor, que ven, Pati. El George Clooney. El George Clooney. ¿Qué te hace trasnochar, Pati? Eso, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vamos a tener desde febrero acá en Gama TV razones muy lindas. De esas, de esas que... Ah, buenas razones. Buenas razones para trasnochar. Ah, qué lindo. Para que no nos dejan dormir. Para los que no podemos dormir, podemos estar ahí pendiente en la pantalla. Exactamente. Pilas, por favor. Ya, señores. Ahí está. No le puedo decir. Ah, no puede. Todavía. Bueno. Buen día, Brito Campana. Buenos días. Hola. Buen día. ¿Con quién hablamos? Hola. Hablas con Vane. Vane. Un beso. ¿Cómo estás? ¿De dónde nos llamas, Vane? Desde Loja, chico. Un aplauso para Loja. ¡Qué suena! ¡Bravo, Loja! Qué lindo. ¿Cómo estás, Vane? Nada, para decirles que es un programa súper chévere, que nos están todas las mañanas. Y nada, pues, felicitarles a todos ustedes. Gracias, Vane. Qué linda. Vane, muchísimas gracias. ¿Qué estás haciendo? A ver, cuéntanos. Aparte de ver el programa, ¿a qué te estás dedicando? Nada. Nada. A ver, en la casa. Ah, qué bien, qué bien. Qué pena que no tengas camarones. Mira cómo estos chicos son expertos en plástico. Claro, ahora voy a preparar el encebollado de ayer. Ah, muy bien. ¿Necesitas recordar alguna cosita del encebollado? Dígale algún tip, algo. ¿Algo que se olvidó? Yo le cuento. ¿O sí te acuerdas la receta, Vane? No, sí, para qué. Súper bien. Es que acá, como terminamos con el sazón peruano, entonces... Ah, cierto. Ecuador, peruano. ¡Pico! Muy bien, muy bien. ¿Qué le pasa, Felipe? ¿Por qué se pone así? Ay, no sabes, Vane, cómo huele esto. No le metan nada, peruano, por favor, al encebollado. Aprende su cosa. Por favor. Ya, ya, ya. Apresuren. Ok, ya, estamos listos. Ya están preparando para el fútbol en Loja. Bueno, Vane, muchísimas gracias por llamarnos. Un saludo a toda la gente de Loja y a ti. Gracias por permitirnos ser parte de tus mañanas. Absurda. Ya, ya. Quedó uno acá, quedó uno acá. Ya, no importa, mire esto. Estamos listos. Estamos, Brito. Entonces, mire, mire cómo nos quedó el líquido de la cocción del camarón con cáscaras, con la cebollita, con la zanahoria, el tomillo, el laurel, el perejil. La bolas, ¿no? Sí. Vamos a poner acá en la misma olla que comenzamos a hacerlo. Pati, fíjate bien, ¿eh? A ver. Ya. Vamos a poner un poco de fondo de pescado. Permítame, voy a venir acá para supervisar la cocción. Super vice, Brito, ya. Fondo de pescado. Fondito de pescado, vea. Permítame, recomendarles, esto en serio es muy importante. Si usted cocina el pescado, decía Felipe Campana, más de 45 minutos, el pescado comienza a generar amoníaco. Amoníaco. Mucho cuidado, no más de 45 minutos. Ya. Estamos ahí, Brito. Continúe. Entonces, mire, vamos a poner, quita esto, por favor, vea, don Capí. A ver. Estés llevando la baba. Ya le acudo. Ya de hacer. Esto también. ¿Y esto? Esto no. Ya. Entonces, Brito, ahí muévalo. Sáquenle todas las bichitos de ahí, vea que ya me frució todo. Sí. Vamos a poner, mire, grasa aquí. Muy bien. Harta grasa, Brito. Y vamos a pegar una última en los camarones. Muy bien. Sal, pimienta, no se olvide. Al susto. Oye, le noto como callado, tímido al señor Ramiro, eh. Es que, hermano, no hay que dejarse aquí. Dos días, ya tres días que me han hecho bullying ya. Sí, sí. Suficiente, hermano. Creo que los últimos dos golpes que dio, dieron resultados. Dieron resultados, ya. Y la última cosa, Brito, vamos a hacer un berg menier. Capí. Ya se aprendió. ¿Cómo era? Berg menier. Berg menier. Venga, 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 venga a decirlo. A ver, venga, pero rapidito. Momento cultural y académico, gracias al auspicio del señor Felipe Campana. A ver, dígame, ¿cómo es que es la palabra? El berg menier. No, solo diga el concepto. No diga el nombre, le voy a decir. Ya. Diga. Es un agente espesante que sirve para líquidos calientes, partes iguales de mantequilla y de harina. Berg menier. Perfecto. Gracias. Continúe. Ya, entonces, mire, vamos a poner aquí nuestra parte de harina. Muy bien. Ponemos nuestra parte de mantequilla. Perfecto. Vea, Brito, para que vea cómo somos, ¿ya? Y vamos a hacerlo esto como una plastilina. No se olvide. Muy bien. Se usa mucho el berg menier, ¿verdad, Felipe? Mucho, mucho. Muy bien. Me está molestando, Brito. ¿Qué significa la palabra chef, señor Felipe Campanio? Chef es una persona que está al mando de algo, ¿sí? Jefe de cocina significa, señor. Más allá de jefe de cocina. ¿Por qué le dice así? ¡Qué barbaridad! Ya. Ya. Estamos, Brito. Perfecto. Esto, vea. Le gusta, ¿no? Le gusta el olor. Le gusta el olor, ¿no? Ya. Va a meter usted esta. El berg menier lo ponemos acá en esto que fue hecho a base de el fondo de pescado y lo que nos quedó de la cocción, ¿verdad? Exacto, Brito. Usted ya debería, ya voy a dar el diploma a usted. Ya. Aquí. Qué sopa, dice. Qué sopa, dice. Este hombre está buscando. Son las últimas patadas de la hogar. Patadas de la hogar. Cuando una persona no tiene recursos, darte. Exactamente. Ya. Entonces, mire, Brito. Siempre es importantísimo que usted tiene agentes espesantes de harina que espere que vuelva a romper en el bor. Una vez que vuelve a romper en el bor, usted tiene recién la consistencia final. Entonces, esperemos, mire, esperemos que rompa en el bor. Ve. Veas la belleza, Brito. Ya. Así es, ya espesó. Vamos a poner cremita que está caliente, caliente. Esto es crema de leche. Crema de leche. No olviden, no hay que hacer este choque térmico cuando vamos a poner un líquido dentro de otro. Hay un estudio que dice que normalmente los shocks térmicos, así debajo de temperatura, se pierden minerales y vitaminas. Entonces, por eso precalentamos la crema de leche y la pusimos en nuestro pan. Vea, Brito, vea, Brito, vea, Brito, vea, Brito, vea, Brito, vea, Brito, vea. Ah. No. Si ustedes pudiesen, algún día se inventará la televisión con olor. Algún día. Ya. Yo estoy listo, Brito. Ya hay. Usted, pues. Ya. Por favor, Brito, pruebe la sal y la pimienta porque vamos a servir. Permítame, por favor. Dios nos ampara y nos proteja. Atención. Un poco más de sal. Póngale sal. Sí, es importantísimo que ustedes al final siempre rectifiquen, ¿ah? Porque normalmente si ponen antes la sal se puede reducir y les queda salado. Exacto. Otra cucharita, por favor, señor, tenga la bondad. Ya ven. Vale el tambor, listo pa' disparar. O sea, ¿cuántas cucharas necesita usted? Uy. Ya. Wonderful, wonderful. Wonderful. Ya, venga, baby. Qué maravilloso. ¿Qué viste? Espere, espere esto, espere esto. Ni se te ocurra, baby. No lo veas. No lo veas. Sorry, sorry, por favor. I am sorry. I am sorry. Ya, para que no digan que es tu. Venga, mi amor. Venga, mi amor. Ven, tome, tome. Tome, tome. Pero venga, venga, tome. Zurda. Gracias, sorry. Qué linda es la sorry. Zurda. Muy bien, vamos a preparar entonces ya para montar el plato. Para emplatar. Emplatar. No diga montar porque... Vuela. Empezó, califico. Qué delicia. ¿Tiene algún problema, sí, señora? Sí, sí, me he dado cuenta. ¡No! Pero es con usted, ¿ah? ¿Será? Sí. ¿Usted cree? Sí. Ya, para que no se nos queme esto. Y emplatamos. Vamos por acá. ¿Emplatar, brito? El bisqué de camarón. Vea esto. A ver, ¿cómo es esto, ingeniero? Voy a poner camaroncitos. Perfecto. ¿Cuántos camarones quiere, mi rey? Ponga unos seis camarones, por favor. ¿Seis camarones? Sí. ¿Verdad que es un plato pequeño? Pero yo le pongo seis. Ponga seis, ponga seis. Yo le pongo seis, brito. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué pidas? Gracias, gracias, querido. ¿Será? ¿Ya? Ahí está. Vamos a dejar esto por aquí. Ok. Vamos a poner el líquidito. Un momento, un momento, señor. Un momento. ¿Usted quería hacer una fotografía? No, eso lo hacemos después. ¿Está seguro? Sí, segurísimo. ¿Vean? Trágase una hierbita ahí de nuestro huertito. Vamos a llevar. ¿Ya? Si le quedó manchadito algo, brito, le limpia, por favor. Justo venía con eso ya yo, vea, para que usted vea. Esto es una maquina. Una maquinaria, brito. Muy bien. Sí, Jenny, ya terminamos, ya terminamos. Ya, ya terminamos, Jenny. No nos grite, por favor. ¿Ya? Tenga las hierbitas. No le pongo gritos. Ya. Un poquito de hierbita por aquí. Un poquito de hierbita por acá. Ahí está. Ahí estamos, brito. Listo nuestro bisque de camarones. No lo olvide, usted puede encontrar la receta en el Twitter del señor Campana y también en el Facebook de nuestro programa. Muchísimas gracias, Felipe. Ya podemos. Pero dejémoslo ahí, vamos a dejar que se ríe porque está bien caliente. Juan Fernando Proño estaría con nosotros. Juan Fer, adelante. Gracias.